Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo por segunda línea Signara, por dentro Cedrus a tomar la punta. Se suma el grupo Budica. Así recorren los primeros 200 metros, Cedrus quedó adelante. Un cuerpo de ventaja, segunda Budica. En el tercer lugar, Grano. Cuarta Signara, quinta Rubia Fina y de colera Dubái. Se van acercando a la altura de los 900. Cedrus escapado en punta con tres cuerpos. En el segundo lugar, Budica. Tercera en la baranda, Signara. Cuarto grano. Quinta abierta, Rubia Fina y de colera Dubái. Se acercan a los 600 metros. Continúa Cedrus adelante, cuerpo y medio. En el segundo lugar, Budica. Recta final. Apareció Cedrus en punta. Un cuerpo se acerca a Budica por fuera. Tercera Signara. En los últimos 350, Budica por fuera y Cedrus por dentro. Quedaron peleando. Tercera Signara y cuarta abierta, Rubia Fina. En los últimos 250, nuevamente escapa Cedrus. Cedrus va sacando tres cuerpos de ventaja. Rubia Fina pasa al segundo lugar. Cedrus en punta. Cedrus, tres cuerpos de ventaja. Segunda Rubia Fina. Van llegando a la meta. Primera Cedrus. A cuerpo y medio. Segunda Rubia Fina. Tercera Signara. Luego remata Budica. A continuación, Grano y de colera Dubái. Gana la segunda del programa de punta a punta. El número uno, Cedrus. Con la monta de Eduard Tolentino.